Buenas noches, la verdad que la fiesta ha sido todo un éxito, han venido muchísimas mujeres como estos tercer años que lo estamos haciendo, el show que se ha brindado está bien muy lindo las señoras han disfrutado, han bailado, han recibido regalos también y bueno, tiene buena acogida esta fiesta y espero que el año que viene, bueno, continuemos de la misma forma Cristina, ¿qué pensás cada vez o cada año cuando tenés que festejar este día tan importante? En este caso, con vos como intendente Bueno, en este municipio nunca se había festejado el Día de la Mujer desde que ingresé yo en el 2016, me pareció un acontecimiento muy importante como lo es a nivel mundial, el Día Internacional de la Mujer de la Mujer Trabajadora, Luchadora que todos los días estamos peleando por la igualdad en muchos aspectos, en aspectos políticos en distintos ámbitos, empresariales, inclusivos pero bueno, eso Bueno, un saludo para todas las mujeres Bueno, un saludo para todas las señoras, señoritas que nos han acompañado esta noche, espero que lo hayan disfrutado Bueno, muchas gracias por apoyarme, también de cierta forma Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Y desde que me dejaste No hago más que sanearte corazón Ya no aguanto esa pena Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Que muera de pedazos Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito tener tu cariño Ya no fui nada Si no estás un pico Y tenerte siempre conmigo Si es tu abrigo en las luces del río Está bonito tener tu cariño Y tenerte siempre conmigo Tanto tiempo sin verte No aguanto esa pena No aguanto eso Tanto tiempo sin verte